Régimen de Ortega fortalece alianza política con Irán. Opositores aseguran que la relación es un mensaje para Estados Unidos sin ningún beneficio para la población nicaragüense. Además, Ortega acusó a Estados Unidos de presionar a los empresarios a levantarse en su contra. Para analistas, sus palabras es un reflejo de su aislamiento a lo interno del país. Y en otras noticias, les presentamos la megacárcel de Nayib Bukele, el presidente de El Salvador que le declaró la guerra a las pandillas. Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Soy Marlin Balmaceda y me acompaña Slish Villachica. Hola Marlin, un gusto saludarles. Iniciamos de inmediato con las principales noticias para este jueves 2 de febrero del 2023. El canciller de Irán, José Amir Abdullahian, arribó a Managua el miércoles 1 de febrero como parte de su gira por Mauritania en África Occidental y Latinoamérica, donde visita a sus países aliados, Nicaragua y Venezuela, gobernados por los dictadores Daniel Ortega y Nicolás Maduro, respectivamente. Al ministro iraní le acompañó una delegación conformada por asesores, directores y diputados de su país, quienes fueron recibidos por el canciller Denis Moncada y por algunos de los hijos de la familia dictatorial, a quienes Daniel Ortega y Rosario Murillo les han otorgado cargos públicos. El funcionario iraní agendó reunirse con diputados andinistas y con el dictador Ortega. A su vez aprovechó para firmar con su homólogo de Nicaragua un memorando de entendimiento sobre el mecanismo de cooperación y consultas políticas, que incluye establecer reuniones de trabajo sobre temas que ambos países consideren de interés mutuo. En diciembre pasado, Irán y Nicaragua firmaron un programa integral de cooperación en diversos campos, como el energético, agropecuario y comercio. Y según ambos regímenes, este nuevo memorando complementará al acuerdo previo. Sin embargo, hasta la fecha no se conoce de ningún proyecto de capital iraní que impacte sobre estos sectores. Y ya son al menos cuatro memorandums de entendimiento que han suscrito estas dos naciones desde el año pasado, incluyendo uno que estaba relacionado con la industria del petróleo. Los presidentes de ambos países en la conversación telefónica que habían mantenido coinciden que nosotros tenemos que dar los pasos necesarios para diversificar y ampliar aún más las vastas relaciones amistosas que existen entre ambos países y redefinir nuestras cooperaciones. Los lazos políticos entre ambos países quedaron evidenciados desde enero de 2022, durante la investidura de Ortega, cuando el mandatario iraní, Ebrahim Raisi, envió a Managua a su delegado, Mohsen Rezaí, quien es un presunto terrorista según la justicia argentina. Para el presidente del movimiento Fuerza Democrática Nicaragüense, FDN, ex contra y ex candidato presidencial en el exilio, Luis Fley, la visita de la delegación iraní es más un mensaje político a Estados Unidos que un beneficio económico para el país. Nicaragua no gana nada en una relación con la nación de Irán. No encuentro qué nos beneficia, qué es saludable para Nicaragua es hablar con una relación con un país que promueve el terrorismo, que es aliado de la Unión Soviética o de Rusia en esta guerra en contra de Ucrania. No respeta los derechos humanos con Irán, lo elemental, el respeto hacia las mujeres, no existe. Así que no sé en qué beneficia a los nicaragüenses. Tal vez a la dictadura le beneficia tener un aliado, fortalecer sus lazos, pero al pueblo de Nicaragua no le beneficia nada. Es una relación dañina. No compartimos ni creencias religiosas, ni lazos comerciales. Lo que busca Irán en Nicaragua es tener un aliado en las Naciones Unidas y también eso mismo busca en Nicaragua, tener un aliado en las Naciones Unidas para defenderse mutuamente. Como decimos en buen nicaragüense, entre los malandrines se apoyan mutuamente, entre los mafiosos. Y este es un mensaje para Estados Unidos que parece ser que ha descuidado su patrio trasero. Y ahora los enemigos de Estados Unidos, Rusia y Irán están aprovechando esa falta de atención hacia Nicaragua por parte de la administración Biden. Y entonces esto lo que hace es, bueno, buscar ese acercamiento, esa amistad, esa relación con la dictadura de Ortega que alversa a los americanos y afianzar su lazio amistad principalmente para cualquier discusión en la ONU que requieren los votos, pues tendrá el voto de Nicaragua. Esta relación de Nicaragua con Irán es una relación cañina para el país. Lo expone a más sanciones y parece que a la dictadura no le importa estar recibiendo sanciones. Es un mensaje hacia los Estados Unidos para decir, yo hago lo que yo quiera. Yo selecciono a mis amigos, aunque sean promotores del terrorismo, que violen los derechos humanos en su país. Y como en Nicaragua también se violan los derechos humanos, igual que Irán, pues están buenos hermanos. En una reciente comparecencia pública del presidente ilegítimo Daniel Ortega, acusó al gobierno de Estados Unidos de haber presionado a los empresarios nicaragüenses para que se levantaran en su contra durante la revuelta popular que estalló en abril de 2018 y que dejó cientos de muertos. Según Ortega, Washington amenazó a los empresarios nicaragüenses a que les iban a aplicar sanciones y todo el dinero que tenían en los bancos lo iban a perder. Y amenazando a los empresarios que habían hecho esa gran alianza con nosotros, los amenazaron que les iban a aplicar sanciones para llevarlos a la quiebra. Y con todos los negocios que hacían desde los Estados Unidos, que toda la plata que tenían en los bancos las iban a perder. Y eso lo llevó a los empresarios a rendirse y sumarse al plan de violencia, de terror. El régimen de Ortega tiene en la cárcel a los ex directivos del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, José Adán Aguirre, Michael Heels y Álvaro Vargas, quienes participaron en el fallido diálogo nacional que pretendió dar una solución a la crisis sociopolítica tras las protestas sociales del 2018. Durante la persecución política de 2021, la dictadura se abalanzó contra decenas de líderes gremiales, incluyendo a sus exiliados del sector privado, a quienes también acusó de conspirar contra el Estado. Para el opositor y analista político Juan Diego Barberena, los inventos de Ortega reflejan que el régimen no ha podido restablecer esas alianzas que en un pasado le servían para sostenerse con cierta legitimidad en el poder. Yo lo que considero que hay acá es, primero, una narrativa de la dictadura para pretender, digamos, legitimar su violación a los derechos humanos y su intento de perpetuarse en el poder, imputándole la responsabilidad todo lo que ha sucedido en los Estados Unidos y pretender lavarse las manos. En segundo lugar, mantener, digamos, una narrativa que genere miedo a sectores del gran capital, que no han dicho absolutamente nada sobre la grave situación de derechos humanos que hay en el país y sobre el encarcelamiento en el que está su presidente y su vicepresidente, y además el CEO de uno de los principales bancos del país. Y en segundo lugar, es también un reflejo de la ineptitud de régimen para poder restablecer sus alianzas políticas que le permitieron navegar con algún tipo de estabilidad para detentar el poder, para, precisamente, desubordinar el ordenamiento jurídico a sus pretensiones de poder entre el año 2007 y 2018. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien lanzó hace 10 meses una guerra contra las pandillas, presentó su nueva cárcel, según la más grande de América, donde pretende encerrar a 40.000 presuntos pandilleros. La megacárcel fue construida en una zona rural aislada en un valle cercano a Tecoluca, 74 kilómetros al sureste de San Salvador, y fue inspeccionada por el mismo Bukele. El predio 1066 hectáreas tiene una decena de pabellones que ocupan 23 hectáreas. La cárcel, llamada por el gobierno Centro de Confinamiento del Terrorismo, posee sistemas de vigilancias con circuitos de video y escáner para la revisión de quienes ingresen. El alcatraz de Bukele posee un muro perimetral de 2.1 kilómetros, que será vigilado de día y de noche por 600 soldados y unos 250 policías. En el interior de la seguridad estará a cargo de guardias de la Dirección General de Centros Penales. El mandatario no precisó cuándo serán trasladados a la megacárcel los primeros de los casi 63.000 presuntos pandilleros detenidos en el marco de la guerra contra las pandillas. Los masivos arrestos criticados por organizaciones de derechos humanos se amparan en un régimen de excepción que permite detenciones sin orden judicial. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. Los pueblos ramas, criol y la comunidad negra creola e indígena de Bluefield denunciaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al régimen de Nicaragua. Esto por la falta de consultas sobre la ley creadora del Gran Canal Interoceánico, la ley que otorgó la concesión para la construcción de la mega obra sobre tierras de indígenas y afrodescendientes. En la audiencia pública de la Corte IDH, declararon víctimas de dichas comunidades quienes afirmaron que la concesión canalera es una violación al proceso de demarcación y a la ley de autonomía. El régimen de Nicaragua no acreditó a ningún representante en este caso. Como ha pasado en otras ocasiones, tampoco ha respondido a las comunicaciones del organismo continental. Escuchemos a María Luisa Costa, quien es coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas, con la de las organizaciones representantes ante la Corte IDH. Esta oportunidad que tienen de tener su vida ante la Corte, hoy es la audiencia en su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, después de 10 años del otorgamiento de la concesión del Gran Canal Interoceánico de Nicaragua, y han tenido la oportunidad de dar su testimonio sobre todas las violaciones a los derechos humanos que este megaproyecto sin consulta, sin consulto para ellos, sin tomarlos en cuenta, a pesar de que lo querían desarrollar en su territorio tradicional, ha generado para ellos. Ha sido muy conmovedor ver los testimonios de los líderes de estos pueblos y comunidades, que han puesto en conocimiento de estas instituciones la persecución de las que han sido objeto por defender sus territorios tradicionales, su vida comunitaria, sus derechos ancestrales y todo lo que significa la cultura indígena y afrodescendiente. Familiares del gerente general del diario La Prensa y preso político Juan Lorenzo Holman Chamorro lograron visitarlo por décima sexta ocasión en la dirección de auxilio judicial conocida como El Nuevo Chipote, Managua. Durante el corto encuentro, sus parientes constataron que la salud de Holman se continúa deteriorando. Una fuente bajo anonimato detalló a la prensa que el directivo sigue presentando problemas de visión para respirar y dolores en el bajo vientre a causa de una hernia. Pese a sus afectaciones, las autoridades judiciales continúan sin brindarle una atención médica especializada. Asimismo, a 18 meses de haber sido secuestrado y llevado a las celdas del chipote, el líder campesino y preso político Medardo Mairena continúa presentando problemas en su rodilla y circulación, sin que el régimen le permita ser atendido por un especialista. Los parientes de Medardo demandaron que el tipo de alimentación mejore en las celdas, así como la oportunidad de permitirle el ingreso de una biblia. El defensor y secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos, Dani Ramírez Ayerdis, denunció que el estado de Nicaragua se encuentra realizando procesos absolutamente nulos en contra de presos políticos. El defensor sostuvo que la acumulación de atribuciones en el poder ejecutivo hace que el estado se convierta únicamente en un conjunto de instituciones abocadas en el control de la represión de voces opositoras. Añadió que la criminalización, especialmente en contra de la Iglesia Católica, puede traducirse como una forma de venganza estatal. La revista británica The Economist Intelligence Unit, en su más reciente informe, posiciona a Nicaragua como un régimen dictatorial y la ubica en el puesto 143 a nivel mundial en cuanto al índice de democracia. Venezuela es el país que ocupa el primer puesto a nivel latinoamericano como la nación más antidemocrática. En tercer lugar, por debajo de Nicaragua se ubica Cuba en el puesto 139 y le sigue Haití en el puesto 135. Aquí termina el episodio de este jueves. Recuerde que esta y otras noticias usted las puede leer en nuestra página web www.articulos66.com También puede suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter arroba Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.